hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día a través de internet la mejor página del podcast de seguir referidos y ganar día a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página como trabajarla como registrarnos como activar nuestra cuenta y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda para pinchar ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabaja la web muchísimos vídeos más os aconsejo que lo veáis son muy cortos y son muy interesantes y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 o 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio por la derrota a crisis creador nos enseñará cómo este mundo como trabajo empezó a él como él empieza a ganar dinero y cómo trabaja la web muchísimas cosas más es muy interesante si no sabía que ahora en vuestro país me lo ponemos al vídeo un comentario lo ayudaré con muchísimo gusto y dicho esto en el vídeo de hoy voy a ir con un nuevo pago de esta gran página que es morro rock compone aquí un portal para la gran parte del mundo y pagan a través de nuestra cuenta de paypal si no tenéis una cuenta de paypal de 0 a 105 minutos me preguntáis debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto sin problema o si no en mi canal de youtube también tengo en mi canal de facebook mi cuenta de facebook puede contactar conmigo por ahí y hablamos más tranquilamente sin ningún problema también es de la ciudad alemana este portal en la característica principal de este portal son la cantidad y calidad de los pagos por las encuestas nos van a pagar también por cada amigo que invitemos y realicen sus tres primeras encuestas 0 con 80 por cada amigo que invitemos y hace lo que podemos sacar el mínimo de pago es cinco dólares o cinco euros dependiendo del país donde vivan aquí los países de estado de españa méxico portugal estados unidos inglaterra francia etcétera pues son vistas a duración cuesta entre 5 y 60 minutos cuanto más dure la encuesta más nos van a pagar no tenemos un nivel de referido es ilimitado lo tenemos que invitar a través del correo electrónico la verdad entonces condiciones para decirte como he dicho de 5 euros 5 dólares pueden mirar aquí los comprobantes de pago en mi canal de youtube también tengo comprobante pago subido y le podéis son un vistazo pero en este vídeo lo que voy a ir directamente a morro voy a pedir el pago cuando me llegue ahora otro vídeo lo juntaré a este y lo subirá al youtube para que tengáis otro por otra comprobante de pago de esta gran página que es de realizar encuestas igual como tenemos aquí muchísimas como estoy viendo aquí lo primero que tenéis que hacer registrar o en derrotar a crisis que te dejo debajo del vídeo también el link para que se puede registrar si queréis registrarse en esta gran página me pregunté a través del facebook pues mira soy del youtube me lo pone bajo el comentario también del vídeo pero en el facebook me pone y soy del youtube he visto tu vídeo en el youtube te hice un comentario me gustaría aparte entrar en esta gran página o en esta página yo me dejáis vuestro correo electrónico a través del privado para que nadie lo tenga más para que sea personal y yo lo invitaré y ya os diré debajo del vídeo os contestaré en el facebook mira ya te acabo de mandar para que se registre simplemente o no no me entretengo más no me enrollo más y vamos a entrar en mi carne en mi cuenta de morro que ya lo tengo aquí abierto para no perder tiempo ya todas las encuestas que tenemos me estoy viendo aquí aquí es por si queréis invitar a vuestros amigos y ver la lista de amigos que tenéis también podéis invitaros sin ningún problema simplemente le damos a invitar a invitar a tu amigo aquí por el correo electrónico le dais enviar y ya lo tenéis enviado simplemente así de fácil y sencillo para que lo tengáis presente a ver vamos a ir para atrás y vamos os voy a enseñar ahora cómo hacerlo pues mira es muy simple simplemente le voy a dar a canje de premios vamos a darle aquí nos pone a canjear el dinero ganado en paypal tu sueldo es 5 con 26 euros tiene más de 5 euros en tu cuenta puede transmitir transferir tu dinero a tu cuenta de paypal haz clic en el botón tal que es éste y luego en el botón confirmar pedido para que canjear el dinero si no tienes cuenta paypal puede registrarte para conseguir una sin ningún problema para completar la transacción debe aprobarla en tu cuenta de paypal en un plazo de 30 días si no recuerdo mal el morro paga inmediatamente pagan muy rápidamente en menos de una semana ya tenemos el dinero hecho ya os diré hoy estamos a 21 de agosto del 8 del 2017 son las 8 menos 10 horas españolas entonces simplemente le voy a dar aquí para decir que quiero 5 euros tenemos que pedirle 5 en 5 como estoy viendo aquí aquí le doy a chicos hot vale aquí me pone que ya hay para 5 euros monto euros 5 euros y le doy a confirmar pedido como darle a confirmar pedido una vez que le dé a sin tu pedido ha sido realizado paypal 5 euros monto tal me gustaría deciros que aquí os tenéis que registrar con la misma el mismo correo que tenéis la cuenta de paypal para que lo sepáis para que os llegue a vuestra cuenta de paypal si no vaya a tener muchos problemas no sepáis bueno yo en este vídeo lo que quería enseñar cuando me llega el pago lo uniré y lo subirá al youtube nos vemos cuando me llegue el pago ahora amigos ya estamos de nuevo por aquí ayer día 22 21 de agosto del 2017 pedí un pago de esta gran página que es morro una página hacer encuestas en el cual lo pedí y dije que me llegaba muy rápido yo dije que menos de una semana pues mira me equivoqué no me acordaba muy bien y me llegó en pocas horas ayer mismo día 21 de agosto del 2017 me llegó el pago lo que pasa que no me da tiempo a hacer el vídeo y lo estoy haciendo hoy este vídeo lo voy a enseñar el pago voy a juntarlo junto a cuando lo pedí y lo subirá al youtube para que lo tenga este bien presente nos vamos a meter ahora en morro en mi cuenta y vamos a ver cómo me llegó el pago vamos a entrar aquí en morro como dije ayer este post os lo voy a dar dado el vídeo para que no tenga ningún problema igual como voy a dejar el link de reto de la creencia afiliado para que se registre ningún problema si tiene alguna duda debajo del vídeo me lo preguntáis como siempre en comentarios como entré en mi cuenta de morro y como estoy viendo aquí el 21 de agosto del 2017 me llegó el pago de paypal de 5 euros fiarse importante que estas son encuestas que yo he hecho fiarse lo bien que lo paga 0 con 80 1 con 24 1 con 0 7 estos son otros pagos que he ido pidiendo que pedí en el modo día que tenía 10 euros lo que pasa que tiene que pedirlo en 5 euros lo pediendo para en dos pagos después son más encuestas como estáis viendo y fiarse lo importante que ir haciendo encuestas 2 con 13 1 95 lo importante que ir haciendo encuestas y lo pagan muy bien bueno vamos a entrar ahora en mi cuenta de gmail y vamos a ver ayer cuando pedí el pago me llegamos aquí en notificaciones no voy a darle un poquito más abajo y me pone aquí el estimado panelista de tu cobro a montrar premiado de tu fidelidad entre el 21 de agosto nos alegramos ver que ha solicitado el cobro de tu saldo y todo esto para que lo tengáis en cuenta con el objeto de incrementar todas estas facción esto es cuando yo lo pedí estimado panelista que ha editado 38 que soy yo para que lo tengáis en cuenta esto cuando lo pedí y esto me llegó digamos como darle para otra vez si quiere cargar bueno ya estamos aquí como estáis viendo estamos aquí y ahora vamos a darle para ver lo del paypal que me está que me haya llegado el día como estoy viendo el día 21 de agosto pedí lo pedí y el 21 de agosto me llegó el pago como entrar aquí en el correo y vamos a verlo 2 tenga en cuenta que este pago puede tardar un rato en aparecer en la sección actividad de su cuenta como estoy viendo y aquí está el aire de transacción detallada transacción y ahora vamos a entrar en mi cuenta y pepe y os lo voy a enseñar como entrar en la cuenta de paypal y como estoy viendo aquí el plan 6 de pago recibido más cinco euros como estoy viendo del pago como estoy viendo el 21 de agosto del 2017 para que veáis que esta página sigue pagando es muy fiable y es muy buena bueno como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito me canales se puede suscribir para sacarnos sobre los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba no cuesta nada más y un formato grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós